de mañana vamos a ver un sondeo que tenemos acerca de la alianza del PRM con los demás partidos vamos a ver bueno que está bien eso, que hay que sacar a Daniel Medina de cualquier manera esto es una dictadura ya, demasiado han esperado para sacar a ese hombre de ahí yo estoy de acuerdo que parten algo para poder sacar a esta gente del poder porque no podamos seguir así con esta inseguridad que hay en el país está muy bueno eso acá el PRM del poder estamos de acuerdo en cualquier cosa estoy de acuerdo con eso, para saque el gobierno del poder porque la economía está mala, no tenemos dinero, no tenemos nada, por ningún lado bueno, que está bien no, la fuerza del pueblo, no, no, no estoy de acuerdo ahí yo la veo bien, porque hay que sacar el PLD del poder, como del lugar porque es un buen líder Leónel Fernández buenísima porque vamos a quitar esta vaina que hay, estos morados que no tienen hasta esquillas bueno, yo quiero ir PRM viejo, el partido blanco ah, que es un negocio como que, que atrae dinero muy mal, muy mal de verdad porque el PRM ha atacado tanto a Leónel Fernández que yo no sé con qué cara se presenta ahora a presentarle un acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!